Además, el Gobierno de Extremadura lanzará a través de esta plataforma convocatorias para el desarrollo de proyectos tecnológicos que respondan a los desafíos regionales en IMAXDEMASÍ, para la dinamización de determinados sectores económicos en los que nos estamos especializando y para la detección de talentos. Este modelo precisa de una red de agentes intermediarios que jueguen un papel de mediación, de dinamización y de diversificación de proyectos. Para ello, se propondrá la participación activa de los integrantes de grupos de trabajo del Centro Europeo de Empresas e Innovación, con el objetivo último de hacer penetrar este proyecto en toda la capilaridad del territorio regional. El garaje 2.0 será, con ello, el corazón del Silicon Valley extremeño.